En cabeza Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, encuentro de instancias municipales de las mujeres, con el objeto de realizar la firma del Pacto por los Derechos de las Mujeres, en donde participan 12 municipios de la zona conurbada de la capital del Estado. Dicho documento firmado busca promover políticas públicas que fortalezcan la transversalización de la perspectiva de género en los municipios. Quienes suscribimos este pacto, expresamos nuestra disposición de sumar esfuerzos para impulsar acciones que fomenten el respeto a la dignidad de las mujeres. Datos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca revelan que en la región de Valles Centrales del año 2010 a junio del 2017 se registraron 10.498 casos de violencia familiar. Elia Pérez Martínez, directora general del Instituto Municipal de la Mujer, señaló que ante la preocupación de los resultados que refleja la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, se sumaron al Pacto de los Derechos de las Mujeres para realizar la suma de esfuerzos que impulsen acciones que fomenten el respeto a la dignidad de las mujeres. De acuerdo con la Endirec, en Oaxaca, 63.7% de las mujeres de 15 años a más han vivido un incidente de violencia durante su vida cometido por su pareja. Datos otorgados por la Fiscalía revelan que durante el 2010 a junio del 2017 se registraron 10.499 casos de violencia familiar, 4.700 delitos sexuales y 735 muertes violentas de mujeres tan solo en la región de Valles Centrales. Los siguientes compromisos. Primero, promover políticas públicas que favorezcan la transversalización de la perspectiva de género en los municipios que habitamos. Segundo, ejecutar acciones que contribuyan a la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Tercero, coordinar esfuerzos para la atención de mujeres en situación de violencia. Cuarto, compartir conocimientos y experiencias que permitan fortalecer nuestro quehacer. Quinto, conformar una red de instancias municipales de atención a las mujeres de los municipios de Valles Centrales. Lo firman las representantes de las instituciones y como testigos de honor ya ha sido firmado por el señor presidente y por su señora esposa, la señora Lorena Córdoba. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.